Los municipios de Atocha, Vitichi, Cotagaita, Villazón y Tupiza fueron beneficiados con otro lote de ayuda por la campaña que realiza la gobernación de Potosí, ya que muchas familias lo perdieron todo. El beneficio simplemente era un destino de los damnificados del sur de Potosí, si bien se ha hecho la primera campaña simplemente para iniciar a Tupiza, pero hoy vemos que los afectados son otros municipios, en este caso está Villazón, Atocha que se ha ido desbordando también varias viviendas, también tenemos las riadas que ha afectado las cosechas de lo que va a venir su producción agrícola en lo que es Cotagaita y Vitichi y parte de Villazón también. Hay familias que han quedado absolutamente con nada, algunos han salido hasta descalzos, han hecho la priorización de la familia, lo que es digno de destacar y que han priorizado y eso es lo más importante, el tema de la vida, pero sin embargo no vamos a poder implementar absolutamente nada si no les damos tampoco las herramientas, porque eso también puede causar un problema familiar, hay gente que se ha quedado sin ropa, hay gente que se ha quedado sin ni una cucharilla, les falta platos, nos falta ollas, nos falta absolutamente todo, es como que solo es imaginar un poquito que todo esto hubieses perdido en un momento y no tienes absolutamente nada, solo estás piel y hueso, nada más, y creemos que si bien nosotros estamos apoyando este tipo de, haciendo esta campaña, apoyando medianamente, creo que todo, todo va a ser bienvenido, una olla, una cucharilla sirve, porque van a empezar, hay gente que ha donado catre, hay gente que ha donado colchones, hay gente que ha donado roperos, pero todo eso va a ayudar mucho. Gracias.